Desata tu poder, campeón. ¿Has visto a ese enemigo? Maravillito, ojalá pudiera. Aún hay que esperar. No estoy listo. Solo ha sido un aperitivo. Ahora tengo más control. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Aún hay que esperar. ¡Suscríbete al canal! Necesito más tiempo. Necesito curación. No estoy listo. No sobreviviréis a eso. Aún hay que esperar. No sobreviviréis a eso. ¡Necesito curación! ¿Hay más de esos? No estoy listo. Necesito más tiempo. No tengo que esperar. No me gusta el aspecto de esa cosa. No, no me gusta el aspecto. ¡Hasta luego! No se suicidan. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡No estoy listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sedid mi furia! ¡Selecito ayuda! ¡Ojalá pudiera! Ojalá pudiera. El miedo os traiciona. Debo jugarme. Debo jugarme. Debo jugarme. Debo jugarme. Aún hay que esperar. Sentid mi furia. Debo jugarme. 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 Mi bolsa está llena. ¡Qué satisfacción!